Hola. ¿Qué onda? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo por qué? Estás muy serio de repente. ¿Qué te pasa? Ahora, ¿qué quieres saber, hombre? ¿A poco te importa lo que me pasa? ¿Te importa si me importa? Es por Gary. Ay, no. Pobrecito. ¿Qué te hizo el malo de Gary ahora? No me vuelves así, ¿eh? Mira, Gary invitó a Luna al equipo de los Red Shives. Obviamente, Luna no aceptó. Y entonces, no podemos patinar en la pista. ¿Qué? Yo no lo puedo creer. ¿Pero piensas que está bien o que está mal? Obviamente que está mal, Simón. Por primera vez en la vida, estamos de acuerdo en algo. Lo que hizo Gary es ridículo. Pero ridículo. Obvio que nada quiere... O sea, no puedo creer. ¿Cómo le va a decir a Luna si puede ser parte de los Red Sharks? No sé, no sé. Ella claramente no está a nuestro nivel. Yo no puedo creer. ¿Qué está haciendo esta persona? Subtôié. Todo el mundo. ¡Ay, no puedo creer.